Buenas noches, por fin es lunes. ¡Olé, lo que yo quería! Arranca el mes de octubre, el mes de las castañas de las hojas del otoño de Halloween. La playa llena, la ropa del entretiempo esperando en el armario y con treinta y tanto grado en la calle, los supermercados ya tienen la estantería llena de turrones, mantecao y polvorones. Hoy son el día del hábitat y del arquitecto. Bajo el lema de economías urbanas resilientes, las ciudades como motores de crecimiento y de recuperación en la primera, los segundos han pasado de idealizar a Brunelleschi como buscador de soluciones arquitectónicas a intentar hacinar en el menor espacio posible toda la densidad demográfica que hay y que se estima. Igualmente es el día de los inquilinos. Felicidades a todos nosotros como inquilinos de este planeta Tierra que, pesa lo que piensen algunos, no es de nadie y es de todos. También en Málaga, este 2 de octubre, se ha inaugurado la gran muestra El Eco de Picasso. Una treintena de obras de autores reconocidos por la influencia picasiana exponen en la exposición que servirá para conmemorar el vigésimo aniversario de la inauguración del Museo Picasso Málaga. Y lo hace con una huelga convocada por los trabajadores del mismo museo, que llevan meses enquistado en un conflicto laboral que está lejos de resolverse. El genio que pintara, pintase, pintuviera o pintuviese el Guernica o las señoritas de Viñón porque decirle la Rosy de Palma era demasiado anacronismo levantase la cabeza, seguro que tomaría voz y parte para darle luz a este asunto. Y mientras tanto, en Madrid, se sigue esperando un presidente que nos gobierne a todos. Lo de Feijó la semana pasada es como cuando tienes que suspender el partido de Furbito por falta de colegas que no tienen tiempo. A todo esto, el rey ha empezado una nueva ronda de consultas en el Palacio de la Zarzuela. Parece ironía lo del nombre del palacio, pero no. Felipe VI afronta su décima ronda de consultas en tan solo nueve años que lleva de reinado. Las mismas que llevó su padre, Juan Carlos I, en un reinado de 39 añazos. No sé, ya más me he confiado, pero me da a mí que su alteza, y también lo digo por su altura, superará de largo al emérito. Hola, buenas noches en Málaga. Por fin es lunes, más puñalas le peguen. Pero bueno, aquí estamos los de Soy Málaga para intentar hacerles pasar a ustedes un buen ratito esta noche, de 9 a 10, para que este lunes se le atragante un poquito menos. Bueno, además tenemos un pedazo de programa, ¿por qué? Porque tenemos las noticias con Luisa Chamizo, como siempre. También tenemos Amparo Saborido, que viene a hablarnos de su último libro. También vendrá Martín Moniche para hablarnos del tercer congreso LGTBI de Andalucía. Y cerraremos la jornada con Mariano Nogales, que nos trae la última hora del deporte. Pasó lo contrario que la semana pasada. Nos alinearon los planetas, perdió unicaja y ganó el Málaga, que encadena su quinta victoria consecutiva. Vamos con la cabecera y empezamos ya con este Soy Málaga de lunes. Bueno, pues ya estamos aquí para echar el lunes, para intentar llevarle lo mejor de lo que pasa esta semana aquí en esta ciudad y en esta provincia de Málaga. Y lo primero que vamos a hacer es tomarle el pulso con las noticias que nos trae Luisa Chamizo cada día. ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas. Muy buenas noches, Toni. ¿Qué tal? Oye, lo primero que te quería preguntar, no sé si puede ser noticia, pero ¿cómo va tu resfriado crónico? Oye, va mejor, lo cual es una buena noticia, aunque no he conseguido ganar la batalla frente a los mocos, ya te lo digo. Eso quiere decir que has echado un fin de decategoría. Sí, sí, no ha ido mal. Bueno, ¿qué noticias tenemos para ilustrar este lunes maravilloso? Pues mira, te profundizo un poquito más en esa noticia que ya avanzabas al comienzo del programa, que es esa exposición Ecos de Picasso que se ha inaugurado hoy en el museo que recibe su nombre y que se ha visto inmersa un poco en la polémica de los últimos días. Este fin de semana hubo una imagen que protagonizó las portadas de los periódicos malagueños y fue la de Bernard Picasso, el nieto del artista malagueño, con esos trabajadores que estaban en huelga y que están reclamando una equiparación de las condiciones laborales respecto a otros museos, ya no de Málaga, sino de otros puntos de España y del mundo, porque consideran que sus condiciones son deficientes. Ya hoy, como decíamos, coincidiendo con la inauguración de esa exposición, se han vuelto a concentrar a eso de las 7 y media de la tarde después de un día en huelga que han secundado el 64% de los trabajadores. Ni la tienda ni la librería del Museo Picasso ha podido abrir por este reclamo de los trabajadores. Recordemos que se tomaron una tregua, esperando que el día 22, según decía quien gestiona el personal del Museo Picasso, estudiarían su oferta, no llegando a tanto, pero bueno, ellos ya advirtieron que llegarían a estas condiciones si no se les tomaba en cuenta. Al final son, bueno, no piden tanto como reclamaciones salariales, pero sí un poco de conciliación laboral. Esa sería la doble noticia, junto con que se inaugura una magnífica exposición para celebrar esos 20 años de Museo Picasso ya en Málaga. Pues más cosas, hoy está siendo un lunes de categoría, podríamos decir, sí, porque tenemos la visita de varios ministros a Málaga, en concreto han pasado por la capital. Uno de los motivos ha sido la inauguración de un congreso nacional de industria que tiene lugar aquí en Málaga y en el que ha estado el ministro de Industria, en esta ocasión Héctor Gómez, se trata de la sexta edición de este congreso que ha tenido lugar aquí en Málaga. También ha estado el alcalde, el consejero de la Junta de Andalucía. El lema de este año es Net Zero, la industria del futuro. Y se ha hablado de temas tan interesantes como la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la descarbonización, todo ello aplicado a la industria en nuestro país y en este caso Consello Malagueño. Bueno, pues Málaga que sigue siendo punto de atracción de esos congresos tan importantes y además sigue siendo punto de atracción para ministros que quieren venir aquí a Málaga y echar unos espetos, aunque ya estamos en mes con R, pero bueno, ellos lo van a intentar. Desde luego que sí, seguro que se dan un paseíto por cerquita de la playa y probarán algún que otro espeto o algún que otro pescaíto. Tampoco hay que apostar solo por los espetos. Más cosas, te decía, ministros que han estado en Málaga, otro ministro, el actual ministro de Inclusión en Funciones, que es José Luis Escribá y ha estado con un motivo muy bonito y muy social. Se trata de un proyecto que se llama Lexit y trata del fomento a la lectura a los niños más vulnerables o que tienen un poder adquisitivo menor en sus familias. Por eso ha estado hoy en el Colegio Alto Laguirre y allí ha podido comprobar cómo va este proyecto pionero y al que se incorporan 400 menores vulnerables en toda Andalucía, más de 50 centros educativos. Lo hemos podido ver acompañando a todos esos niños en una de las clases de este colegio Manuel Alto Laguirre. Bueno, es un proyecto muy bonito porque en esta era de muchas veces de desinformación está bien que los chicos en la escuela aprendan a hacer comentarios de texto, a comprender los textos y creo que este proyecto tiene muy buena pinta y que se extienda a más ciudades, a más provincias españolas. Desde luego que sí. Oye, Toni, ¿vas al cine mucho? ¿Te gusta? ¿Te gustaría ir esta semana? Lo que puedo, lo que puedo. Sí, me gusta el cine. Pues tienes buenas noticias porque además ya sabemos que la economía últimamente es regular, no solo nosotros, toda Málaga. Pues atención porque ha llegado la fiesta del cine. ¿Y qué pasa en la fiesta del cine? Pues que podemos ir a ver nuestra película favorita o la que haya en ese momento en cartelera. Por solo 3,50 se preguntarán cómo podemos hacer eso, algún cupón, alguna oferta que haya que aplicar. Nada, cogen su entrada a través de la página web del cine de Málaga al que quieran ir o bien allí en taquilla. Les recomendamos la página web porque ya saben ustedes que se forman las colas y luego vienen los líos, las peleillas y todas esas cosas. Bueno, es una buena noticia para los que nos gustan el cine y para los cines también. Llega la fiesta del cine a Málaga, como cada año, y ahora solamente queda que también le hagan una rebaja a las palomitas que están también un poquito sobrevaloradas, ¿vale, Luisa? Eso, y que las palomitas están muy buenas. Oye, yo te traigo a ti una noticia. ¿Sigue recibiendo llamadas spam? Continuamente. Continuamente. Las líneas telefónicas, que si quiero el internet en casa, la DSL... Mal de mucho, consuelo de tonto. En Málaga hay mucha gente que las sigue recibiendo. Gracias, Luisa Chamizo. A ti. Y os dejamos con una información de Carla Hernández de Dantequera hablando sobre las llamadas spam. Efectivamente, fue el pasado 29 de junio cuando entraba en vigor esta nueva ley general de telecomunicaciones. Es adiós al spam. A partir de entonces, los usuarios tienen el derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales, a no ser que exista un previo consentimiento. Pero hoy nos hemos preguntado cómo está procediendo esta nueva normativa, si es verdad que ha habido ese descenso de llamadas no deseadas de números desconocidos, y hemos querido salir a las calles a que los ciudadanos opinen. Nos han dicho esto. Siguen llamando. Siguen llamando. Hay bastantes llamadas. Eso de nada más con la luz y el teléfono. Anda que tienen demanda en galacuda. Hasta ahora. Antes llamaban con números 900 y eso, y no los cogías, pero ahora te llaman con 600, que son móviles, que te quedas tú pensando si eres alguien, pero no. No, sigue siendo lo mismo, a la misma hora, por todo por la tarde, y igual, número común, te llama y te informa, o muchas veces directamente se cuelgan, directamente, y dice allá, que no hay cambio, sigue todo igual, molestando, bloqueas, y te llaman otro teléfono y tal. Como todo, a ellos se lo saltan a la torera, pero vaya, si ese es su trabajo y ellos cobran, y su trabajo es, comen de eso, pues ellos tienen que intentarlo. No lo he notado. Siguen llamando. Y, vamos, se lo comenta al que te llama, y le da igual, vamos. Te vuelve a llamar otra vez. Esa llamada incómoda, y muchas veces, ahora, que no se debería llamar por teléfono, ¿y esto por qué sucede? Sucede porque muchas veces marcamos casillas de aceptar cookies, y eso implica también que damos permiso para que nos sigan haciendo esa llamada, que están prohibidas desde el mes de junio. De hecho esto, Amparo Saborido, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Gracias por venir, gracias por tu tiempo. Gracias. Vamos a hablar de tu último proyecto, de tu última obra, que es nada más y nada menos que La chica yacente. Sí, señor. Bueno, pues, cuéntame, ¿qué es La chica yacente? Bueno, La chica yacente es la historia de tres mujeres que se encuentran en el tiempo, porque son tres épocas diferentes, una está ambientada en 1900, otra en 1942, y otra en la actualidad, en 2023. Y esas tres mujeres se van a ver unidas en la actualidad, gracias a un descubrimiento que hace Marina, que es la protagonista de 2023. O sea, que hay un hilo conductor entre tres etapas distintas, tres mujeres distintas, pero siempre en una misma ciudad, que es Málaga. Exactamente. ¿Y cómo sucede todo, sin hacer mucho spoiler? ¿Qué pasó en 1900? Porque empezamos en 2023. Empezamos en 2023 con un hallazgo que hace Marina, que es una restauradora malagueña, y encuentra en una capilla cofrade de una iglesia malagueña unos restos humanos. Y ella, pues, lógicamente quiere investigar y saber esos restos, a quién pertenecieron. Y ahí, pues, va investigando y se enlazan las tres historias de Concepción, de Cristín y de Marina. Son tres mujeres que tienen relación con Málaga, pero ¿qué les une a ellas, aparte de ese cuerpo yacente? En principio, nada. En principio, absolutamente nada. Lo que pasa es que todas las historias, las tres, están relacionadas con ese cuerpo, que no te puedo desvelar. No, hombre, para eso tenemos el libro La chica yacente, que, bueno, que al final son tres historias en una, pero que tiene una relación. Te iba a preguntar, ¿este libro es inmediarres? Es decir, ¿puedo empezar a leerlo por 1942 o tengo que empezar a leerlo por 2023? Te aconsejo que siga el ritmo que tiene la novela, que está escrita de tal manera para que te vayas entendiendo la evolución de las tres historias, hasta llegar al final y entender cómo ha llegado ese cuerpo ahí. Oye, ¿cómo ha llegado la inspiración para escribir este libro? Bueno, la inspiración creo que llega, de la manera que menos te lo esperas, de historias que te cuentan, de momentos que vives. Por supuestísimo son inventadas, evidentemente, ¿no? Pero un escritor siempre se nutre de sus experiencias personales para poder escribir e inventar los personajes. La inspiración llega porque la imaginación vuela, porque la imaginación vuela sola e inventa historias. Vale, que son, digamos, personajes de ficción, pero que tienen mucho que ver con Amparo. Siempre. Todos los personajes tienen algo mío. Los buenos, los malos y todos. Los que aparecen ahí. Un poquito mío siempre les pongo a ellos porque nacen de mí. Al final nacen de tus propias experiencias vitales. Es inevitable que tengan rasgos de la personalidad del escritor. Son tres historias en tres contextos distintos. Me imagino que ha habido un trabajo de documentación bastante importante en cuanto a conocer la Málaga de cada época. Sí, es complicado con una mente actual y con la Málaga actual que no tiene nada que ver con la Málaga de 1942 y, por supuesto, nada que ver con la Málaga de 1900. Tengo la grandísima suerte de contar muy cerca de mí con una historiadora maravillosa que es mi madre, que es un pozo de sabiduría. Es un libro abierto, nunca mejor dicho. Es un libro abierto. Entonces, es a la que recurro siempre cuando me quiero documentar porque yo puedo ser muy buena inventando pero, obviamente, no sé nada de la historia de Málaga de 1900 ni de 1942. Para eso está ella y a ella recurro siempre. Pero, aparte de esa Málaga ambientada que tienes que hacer un trabajo de documentación, me imagino que también habrá hecho un trabajo de documentación, de investigación en cómo era la sociedad en ese momento. No solo la Málaga, sino los contextos sociales, económicos, empresariales, todo lo que había en esas épocas. Tienes que estudiar bien el tipo de sociedad sobre la que estás escribiendo, sobre todo porque son mujeres y mujeres muy fuertes en un momento en el que a la mujer no se le permitía ser fuerte y tienen que tomar decisiones duras en un momento en el que no tomaban decisiones. Entonces, me parece muy importante destacar que los personajes fuertes en esta novela son los personajes femeninos. Sí, eso te iba a decir porque, al final, de todas tus obras, también tiene muchísimo peso la mujer. Sí, de todas, de esta es la cuarta novela, en las cuatro las protagonistas son femeninas y me gusta destacar que eso es así, que las mujeres se enfrentan, por supuesto, como los hombres, nos enfrentamos a millones de problemas cotidianos y no tan cotidianos, pero cuando retrocedemos en el tiempo, esos problemas para las mujeres son todavía más complicados y cómo solucionarlos se les complica muchísimo más que a un hombre. Hay personajes masculinos en esta novela que lo único que tienen que hacer es huir del lugar para desaparecer y las mujeres no, no pueden huir tan fácilmente. Además, creo que hay un público en el cual me incluyo en que cuando las historias están ambientadas en esta ciudad, en Málaga, por ejemplo, en Málaga capital, nos ayuda o nos motiva más el coger el libro y zampárnoslo rápidamente. Sin duda, creo que todos los que, casi todos los malagueños sentimos pasión por nuestra ciudad y es para sentirla y recorrer nuestras calles entre épocas diferentes te acerca mucho a los personajes. Por supuestísimo, es una novela que puede leer cualquier persona, no tienes que ser malagueño, no tienes que ser malagueño, pero tiene un plus cuando eres malagueño y recorren las calles con la visión de estos personajes. ¿Podríamos decir que La chica yacente es una novela de suspense, policiaca? Sí, es una novela de suspense con romanticismo, pero todo gira en torno a descubrir a quién pertenece ese cuerpo. Entonces, sí, puede ser más de suspense que romántica frente a las otras tres que quizás sí eran más románticas en esta y más suspense. ¿La iglesia se puede decir? La iglesia es una iglesia inventada, es totalmente inventada, la cofradía que sale es totalmente inventada, es un cristo yacente que nada tiene que ver con... Con Monte Calvario. Con Monte Calvario, ni con el sepulcro, ni con ninguno de la provincia, nada. Vale, ninguno nuestro, pero obviamente sirven de inspiración, es evidente. Y digamos que, bueno, que esta novela, esta historia ya es del mundo. Sí. Ya no es tuya, ya es del mundo. ¿Qué feedback has tenido? ¿Qué te han dicho? Pues estoy... Estoy muy emocionada porque creo que está gustando mucho, que el feedback es totalmente positivo. Es una novela que engancha desde el minuto uno. Los lectores me dicen no puedo dejar de leerla. Me engancha desde el capítulo uno, ¿no? Hasta que lo termino. Y es algo que me encanta como escritora poder hacer que el ratito de lectura, que es que tenemos tantos momentos de ocio y un ocio tan rápido como el móvil o canales de YouTube donde veo tele a la carta y lo que me da la gana, pues sentarte a leer, tienes que escoger qué vas a leer, ¿no? Y que una persona me escoja a mí y encima no pueda dejar de leerlo, pues no me puede hacer más feliz. Sobre todo hay una parte que me hace especialmente feliz y es que lean aquellas personas que no suelen leer. Sí. Un lector va a leer lo que le caiga en sus manos, sea bueno, sea malo o sea regular, ¿no? Pero una persona que no lee, que dentro de su rutina no está la lectura, que espere tu libro, tu próximo libro, porque es lo único que lee, me hace muy feliz. Bueno, te hace especial ilusión. Sí, me hace mucha ilusión. Y te entiendo. Te entiendo perfectamente. Es como si la gente no ve el hormiguero, pero ve a Toni. No ve la tele, pero ve a El Suy Málaga. Pasa, no Toni, pasa. Suele pasar, suele pasar. La portada, muy chula. Sí. ¿De quién es? La portada. La portada es muy ilusionante para mí. Es la mejor portada de mis cuatro novelas, creo que es con la que más orgullosa estoy. Es una obra de un artista muy joven, tiene 14 años. ¿14 años? ¿Quién ha hecho esto? 14 años. Y se llama Macarena Montenegro Saborido y es mi sobrina y le auguro un futuro increíble con esta portada. Pues yo se lo auguro también. A ver si la traemos por El Suy Málaga también algún día y conocemos su obra. Encantadísimo. 14 años. Ya está maravilla, ¿vale? Sí. Ya le pone fotos a los libros de su tía. Sí. ¿Dónde podemos adquirirlas? Está en Amazon, tanto en formato papel como en e-book. Yo soy amante del papel, pero entiendo que hoy en día tiene que estar el formato e-book. Y la verdad es que te está teniendo muy buena acogida, lo cual agradezco desde aquí a todos los que me están viendo. Gracias y mil veces gracias por hacer mi sueño realidad. Mira, yo le pregunté la pasada semana, el lunes, a Jesús Valle, que venía también a presentarnos su obra, que si él recomendaba un ambiente perfecto para leer su libro. Es decir, la experiencia perfecta. ¿Tú con qué lo acompañarías? ¿En una tarde, en una noche, con un café, con una cerveza? ¿Con qué marida mejor? Yo, que soy una gran lectora y leo mucho, leo en cualquier sitio. Creo que leer es donde te dé la gana. O sea, me encanta leer en la playa, en el sofá, en la cama, o en la calle, o en el bus, o en el metro, o donde sea. Leer es fantástico. Pueden acompañarlos en cualquier momento de ocio que tengan y de ratito de relax, de desconexión, que para eso estamos. escribimos para que hacer buenos ratos a las personas. Preocupaciones tenemos muchas durante el día. Que lo pasen bien, que lo disfruten. Fíjate, yo sé que tú eres publicista. Y antes de pasar a analizar cómo han... Yo decía envejecido, pero bueno, cómo están creciendo tus otros libros, tus otros tres libros, te iba a preguntar, ya que eres publicista, que los publicistas, pues bueno, creáis historias para cautivar. ¿Qué tiene la paloma publicista? Paloma, perdón. Amparo publicista. Normal, normal. La amparo publicista, la amparo escritora, a la hora de contar historias cautivas. Creo que son historias muy frescas y muy... No son densas. Son historias rápidas. Creo que bien construidas, pero son rápidas. No son cansinas de leer. Entonces, creo que eso ayuda al lector a ponerse en contexto, a conocer a los personajes. No hay demasiada descripción. Se lo dejo a la mente del lector que se haga una idea de los personajes. Frente a cuatro pinceladas que doy de su físico, prefiero que cada uno tenga el aspecto que quiera imaginarse. Bueno, pues de libre interpretación también. No hay que... No persuade, sino que intenta enamorar y cautivar de otra manera. Hablemos ya ahora sí de tus otras tres obras. Yo no soy yo, El retiro y Mujer sentada riendo. Sí. ¿Qué tal? A ver, El retiro es una obra, la inicial, la primera, y es la... Bueno, esa obra la escribí para mí, para mí, para mi familia. No tenía ninguna intención de publicarla. Y se la di a mis cercanos, mis padres, mis hermanas, mis amigos. y, bueno, pues con su respuesta decidí publicarla. Muy bien. Afortunadamente para el mundo. Afortunadamente para mí, por la buena acogida que tuvo el retiro y que me hizo no dejar de escribir. Escribir es... Cuesta mucho cuando no vives solo de la escritura. Tienes un trabajo, tienes una casa, tienes hijos y tienes una vida construida que poco tiempo te da para hobbies, ¿no? Y entonces, gracias a esa acogida y gracias a una conversación con mi padre, que me sentó y me dijo, oye, Amparo, ¿tú conoces la parábola de los talentos? Y digo, bueno, papá, ahora no... Digo, pero si me la cuentas... El bueno de Jesús era así, Sí, sí. Y dice, bueno, pues cuando llegues a casa coge la Biblia y busca la parábola de los talentos. Entonces la busqué y la entendí, ¿no? Un talento que tienes, no puedes quedártelo para ti, tienes que dárselo al mundo. Y entonces me motivó tanto él como todo mi entorno y seguí escribiendo, ¿no? Y ahí nacieron las otras dos novelas y ahora esta. Yo no soy yo y la mujer sentada riendo. Riendo. Bueno, yo sé que tú eres cofrade, eres la única Saborido Sánchez que me quedaba por conocer, lo cual me alegro, lo celebro. Ya te dije que habías conocido lo mejor de la familia. Y contigo ponemos la guinda, por supuesto. Además, no sabía esta faceta tuya de escritora. Creciste en un ambiente cofrade que imagino que también ambientará mucho tu obra. Sí, al final nos nutrimos de nuestras experiencias, es lo que te comentaba antes y vengo de una familia cofrade. Tiene que estar reflejado, eso es así. Si mi pasión es Málaga, mi primera pasión es mi ciudad, mi segunda pasión es mi Semana Santa. Es normal. Se refleja y la historia no es un libro de Semana Santa, obviamente no, pero aparece. Pero tiene sustinto porque al final son las vivencias de uno y tú lo has dicho antes cuando construimos los personajes y tiene cosas del escritor, del autor, pues si te has criado en un ambiente cofrade o te has criado en un ambiente carnavalesco o qué te digo yo, un ambiente feriante o tal, pues eso al final se refleja y sale por alguna parte. Sí, te voy a hacer unas preguntitas cortas y es que a mí me gusta saber los artistas qué música escucháis. Pues venía escuchando Betusta Morla en el coche. Pues oye, no está mal. Sí, sí. No está mal, es lo que escuchas, ¿no? Betusta Morla. A la hora de escribir ¿te gusta estar en silencio? No, me pongo música, me pongo música normalmente instrumental. Vale, no, está bien. Este libro lo he escrito con la banda sonora de La La Land. Y por último, ¿qué es el éxito? Uf, el éxito es ser buena persona. Yo con eso creo que cualquier persona debería estar feliz. Ese sería el éxito. Luego está el éxito material o familiar o siendo buenas personas tenemos mucho ganado y falta mucho. Ser feliz es una forma de ser exitoso. Sí, sí, sí. Sin duda. Me gusta esa afirmación. La vamos a guardar para que todo el mundo le estamos preguntando qué es el éxito. La vamos a guardar ahí como una de las grandes riquezas. La chica yacente en Amazon por menos de 20 euros que no es dinero. Para echar un ratito. Y muy bueno. Amparo, te agradezco tu tiempo. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a ir a publicidad. Volvemos enseguida. Aquí estamos en Soy Málaga. No se vayan. Aerofejismos lloras de mar Aerofejismos Aerofejismos nos vienen La chica yacente de Amparo Saborido Tres novelas, puedes decirlo de alguna manera Tres historias de suspense de policiaca Ambientadas en la ciudad de Málaga No se lo pueden perder, éxito seguro, asegurado Bueno, comenzamos este segundo bloque Y yo quiero saludar a un amigo de la casa ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Me ha encantado la cabecera El mundo de Málaga, el cautivo, los otros, la quitativa Yo digo que un poco chauvinista Falta una loca Y un pitufo mixto No, no, no Un sombradoble No nos cabía tanto Pero has metido todo, la Plaza Toro La guitarra Está muy bien Dicen, soy Málaga Y al final has metido un boquerón, una sardina No sé ni lo que era Un espeto había, ¿no? Un espeto, una sardina de un espeto O a lo mejor era un boquerón Claro, la concha fina también viene muy bien Para estos casos Concha fina, no ha faltado cosillas No ha faltado cosillas Un, yo que sé Un tío Un pajarete Un pajarete Un aficionado del Málaga Un aficionado del Málaga Pero fuera del campo Fuera del campo Claro Que es más Málaga todavía Claro, el metro llegando a Puerta Blanca Exactamente Una calle levantada Un edificio de ruido Es un solar No ha faltado muchísimas cosas Pero bueno Bueno, poquito a poco Estáis empezando también La verdad que Sí, además te hemos quitado un poco el Bueno, el oli es por aquí también No, el oli es aquí Sí, cada vez que llego los viernes Está el cartel ese puesto Tengo que quitarlo, ¿sabes? Y poner los otros Pero bueno, pasa nada Pásame la minuta después No, no pasa nada Sí, sí Por lo menos 30 euros te cobro ¿Has traído algo? Pues sí, estoy yo aquí Porque, claro, yo te iba a presentar Bueno, ya es Martín Moniche Hola Que me lo conozca Todos los viernes Uno de los presentadores Co-presentadores Eso, el 50% de oli Del programa más top, top Eso es Top, top de la televisión Divertido Desenfadado Fresco Para el viernes noche Para el viernes noche Pero un cubatita Y un oli Pues siento estupendamente En vez de salir tanto A discoteca por ahí Que lo suyo Es que las en casita Y está viendo la tele El viernes por la noche En casita viendo la tele No, bueno Pero también se repone Pero los viernes que llueve Los viernes que llueve Creo que se repone los No, pero tío Un viernescito Hoy hay Tu pisita en el horno Tu vinito Y luego un cubatita También está guay Siempre hay que Ven a darlo todo Sí, bueno Y además que con los contenidos Que preparáis vosotros Bueno, preparas tú Y vosotros Pues te sigues rollo Es que estás muy liado Ya la tercera temporada ¿No? Sí, tercera temporada Tercera temporada Este viernes vamos a tener A Álvaro Calafal Que es un diseñador de moda Que ha triunfado ahí En la Mercedes Benz Y luego una chica de Málaga Que hace de Lady Di Y que ha estado en Go Talent Y ha tenido un follón en Go Talent Y nos lo va a contar ¿Y va a contar el follón? Sí No se lo pueden perder Ya hemos hecho aquí Un poco de spoiler De promo Un poquito de cebo De cebo que sí Está guay que estés así de pie ¿De cebo que sí? El programa también es de espalado No, no, estoy bien ¿Está bien? No, pero ya Bueno, echas las presentaciones Ya si quieres te puedes sentar Ah, me puedes sentar Vale Nos sentamos Y hablamos de otras cosas Bueno, Oli Oli, todos los viernes A partir de las 9 y media 10 de la noche 10 de la noche 10 de la noche, es verdad Que me acabo yo Eso es Cuando acabas Hay un día tienes que hacer ¿No? Lo típico, ¿no? De ahora tal Y yo te recojo el testigo Exactamente Lo podríamos hacer Solamente que tú deberías De llegar un poco antes ¿Por qué? Porque hay un desfase Ah, un desfase horario Vale No, pero si empezas tú Terminas a las 10 ¿No? Tu programa Mi programa termina a las 10 Tú empiezas a las 10 Eso es Vale, pero tú deberías Llegar un poquito antes A las 10 menos un minuto No, porque el programa termina A las 10 menos 3 minutos Ah, porque tú haces publicidad Claro, vale, vale Entonces deberías llegar Un pelín antes Porque hay que ponerte El micro ojo No sé si voy a poder Como, como Vamos, pronto, pronto Como que dos horas y pico antes Vale, vale Vale Ok Entonces Hombre, a ver Vale, vale Yo por ti hago lo que sea Tony Tú sabes que Si no ya me he quedado en el Oli No pasa nada Soy devoción Oye Bueno, que tú Yo quería que tú Vinieses a hablarnos Porque el próximo día 6 de junio Se celebra el tercer congreso LGTBI de Andalucía Ya he puesto El tercer congreso El tercer congreso O sea que ya van tres Y la suerte de celebrar En Torremolinos Que como sabes Cidad icónica del colectivo LGTBI Y bueno Pues es un congreso también Que está dedicado un poco Bueno Pues a reivindicar también Distintas facetas del colectivo Que últimamente parece Que pues volvemos a las andadas En algunas cosas ¿No? Entonces Todo el tema de moving Todo el tema de violencia Todo el tema de inclusión Todos esos temas Que muchas veces Parece que no son del colectivo Pero lo son Porque muchas veces Se nos asocia como Ajajaja La diversión El cachondeo El orgullo Me subo una carroza ¿No? Pero también hay momentos Para debatir y ver Que hay problemáticas Que hay que solucionar Entonces la Junta de Andalucía Para bien Ha hecho este congreso En Torremolinos Para hablar de todos estos temas E invitar a la gente del colectivo Y debatir también Y ver Que bueno Pues que Que respuesta A temas de violencia Que respuesta A temas de familia Que respuesta A temas de inclusión Que respuesta A temas de homofobia ¿Sabes? Y todo eso Pues bueno Es interesante también hablarlo No solo divertirnos Que también ¿No? Que me imagino Que después del congreso Habrá alguna diversión Pero bueno Que todos los congresos Son así Claro, claro, claro Congreso médico Con su parte distendida Claro, claro, claro Su visita ronda ¿Sabes? Exactamente Pues a ver Yo quería preguntarte ¿Qué amenazas subyacentes Existen para que todavía Pues tengamos que andar Con estos temas? Aunque el congreso Está muy bien Para visibilizar Y para trabajar Transversalmente Sobre todo Porque uno de los objetivos Es la prevención De la LGTB-fobia ¿Qué problemas subyacentes Estáis viendo ahí Que todavía Hay que trabajar muchísimo? A ver, todavía Sigue habiendo Por ejemplo En muchos núcleos Más rurales En muchos colegios Sigue habiendo Muchos problemas De adaptación Es verdad Que estamos A 10.000 años luz De hace 40 años O de hace 30 años Pero sigue habiendo Por ejemplo Discriminación también Discriminación A la gente Que en un momento dado Pues se le nota más O tiene plumas Entonces pues enseguida Ya está la burla La mofa O la plumofobia Que se llama Porque a lo mejor Puede llegar Con un carácter Muy afeminado En casos de chicos O en casos de chicas Como muy masculinos O en casos de género fluido Pues no se sabe muy bien Que la gente Siempre preguntando Que eres Que no eres Cuando ni la propia persona Lo sabe Entonces A ver Que son cosas Que se toman Como muy a la ligera Siempre ha habido Como mucho chiste Mucha broma Y sigue habiéndolo Entonces Al final Bueno Tú puedes tener buena intención Y hacer un chascarrillo O una broma Pero luego hay gente Que en un momento dado Si usa violencia Si usa discriminación Si usa como La sexualidad O el género Para decir Tú si entras O tú si no entras Entonces yo creo que Tenemos que seguir avanzando En los grandes núcleos De población Torremolinos Por ejemplo Es una ciudad muy libre O sea Tú vas a Torremolinos Y te sientes En completa libertad De hacer lo que quieras Ya sea hetero Esa gente te pregunta nada Es muy pionera En ese sentido Claro El paraíso De la libertad Pero todo Desgraciadamente Todo no es Torremolinos ¿Sabes? Hay entornos rurales Donde todavía sigue habiendo Pues el bariquita del pueblo El estigma de la bollera La machorra Tú te vas a casar No te vas a casar Las redes por ejemplo Están siendo también Un motivo de violencia Entonces bueno Cuidadito Porque es verdad Que todavía sigue habiendo Bastante homofobia Bastante violencia verbal Incluso también Muchas veces Apoyar a la gente En el momento En el que Está todavía En el armario Porque evidentemente Parece que no Pero hay muchísima gente En el armario Que se sigue casando Sin desearlo Que sigue siendo Protagonista de matrimonios infelices De No sé Como de pacto Si hay un pacto Con la otra persona Mira Pero muchas veces Chicos o chicas Que se casan Con gente Que no desean Imagínate Que trauma Una desgracia ¿Y la otra persona? ¿Qué? Otra persona Que de repente Se encuentra Y dice Seré yo Que no soy deseada O deseado Y mis hijos Que no ven ahí Como que algo pasa Pero no se sabe lo que es Y si encima Tienes doble vida O sea que también aquí Desde este tipo de cosas Se visibilizan Para que si usted Se da cuenta De que no le gusta Lo que la sociedad le impone Antes de cometer un delito Porque eso es un delito Contra tu propia vida Contra tu felicidad Y un delito también Contra la otra persona Que a lo mejor va inocente A casarse contigo Porque te quiere Y a la hora de la verdad Tú estás deseando A tu cuñado Más que a ti A tu mujer Que yo quería ser tu cuñado Y al final Me ha acabado convirtiendo Me ha acabado convirtiendo En tu esposo Que hace mi marido Todo el día con mi cuñado Y al final Que se ha llevado Estupendamente Claro De hecho puede estar cerca Tuya Oye dice que El congreso Que se va a celebrar En el palacio De congreso De Torremolino La verdad que desde aquí Se puede apuntar Cualquiera del colectivo Y no del colectivo También Porque evidentemente Cualquiera Que quiera aprender De todos estos temas Que quiera debatir Además hay un programa Bastante interesante Es hacer en el palacio De congreso Ese plazo de edificio Estrella Emblemático De Torremolino Ha salido en tantas series De televisión Helicoidal Muy setentero Muy setentero Y como galáctico Tiene un rollo así De nave espacial Me encanta Muy circular Eso Y la escalera Está bajando Muy de palacio De congreso Tiene todo el palacio Yo te iba a preguntar Quien es Sandra Almodóvar Pues Sandra Almodóvar Es una artista Que ha trabajado En términos Casi toda su vida Que tuvo la gracia De que Almodóvar La eligiera En la película La mala educación Haciendo de Sara Montiel Porque bordaba el papel De Sara Montiel Y es una persona Que tristemente Ha fallecido Este año Llevaba pues eso Una persona mayor Del colectivo También Bueno pues trans Que en un momento dado También como el colectivo trans Puede ser un poco Como el todavía El que no A pesar de la ley No ley Eso da igual Pero tú piensa por ejemplo Si encima de tener Una tendencia Que no es la tuya Imagínate Que es un cuerpo Que no es el tuyo Y encima Te tienes que operar Y no te sale Tan bien como tú Crees que te tienes que operar O sea que al final Es que yo pienso Que son como héroes Transformes Son personas como De diez Y Sarnar siempre lo ha sido Toda su vida Trabajando en bares De Torremolinos Y ha fallecido Bueno hay distintos rumores Porque tenía como Una especie de un fallo hepático Pero también A consecuencia De a lo mejor Pues de no Unos buenos tratos Que ha recibido Por parte de su pareja Eso es lo que se habla mucho También Entonces bueno También es un buen referente Que se le homenaje Que se hable de ella Pues también Ver un poco Hasta qué punto Las personas que Que trabajan por la noche Que son mayores Que son del colectivo Que de repente Son muy vulnerables Con las parejas que tienen Y falta protección ahí también Falta protección Y falta denuncia Yo tampoco voy a levantar Ninguna liebre Aquí en tu programa Pero bueno Ahí hay como Que no sé Que hay ¿Quién no denuncia Es cómplice? No Muchas veces miedo La mayoría de las veces miedo Miedo O también Incluso pensar Que no tienes derecho a O sea hay mucha gente Que piensa Yo como soy Una persona que soy Estoy fuera de la sociedad Que no me van a Hacer caso No me van a creer O no me van a Para eso está este congreso Para que toda esta gente Que en un momento Se siente fuera de la sociedad Porque claro Muchas veces El gay Con dinero Que va a crucero Y que está todo el día O tal Pues no siente Esa marginación Como la siente Por ejemplo Yo si tú Te vas haciendo así Parece que voy a ponerme A bailar Como el que la siente Una persona del colectivo Trans Que a lo mejor Ha ejercido la prostitución O a lo mejor Se ha visto obligada A ir a trabajar En el mundo de la noche Que es totalmente lícito Pero es verdad Que en el mundo de la noche Cuando ya pasan Unas ciertas horas Hay gente bebe Se puede propasar Es más fácil Muchas veces queda La verdolaga La verdolaga ¿Eso qué? La hierbecita Que crece así Por la acera Que no nos sirve para nada Eso es Eso es verdolaga No sirve para nada Eso es Y entonces hay gente Realmente que te dice tonterías Y te insulta Porque se ha tomado Tres whisky Y aparte bueno Si le contestas ya Vámonos Vamos Oye ponencias De muchísimo nivel Va a estar Lole López Que es la consejera Además la consejera Tiene un punto muy gracioso Y siempre ha sido Muy reivindicativa Sí Siempre Está trabajando muy bien Con eso Sí además La conocí en una presentación En el Orgullo de Torremolinos De este año Y la tía se la ve Poderosa O sea que no está No está haciendo las cosas Por hacer en este sentido Sino que ella se siente Parte de esto Y está haciendo Cosas muy interesantes Y quien lo haga en Torremolinos La verdad que le honra Bueno pues este congreso Se va a celebrar el día 6 Que ya este Este estamos Intenta otra vez Alguien de Torremolinos Sí Pero que todo el mundo Le resaca Esta es la feria de San Miguel Es que ha sido la feria De Torremolinos y la de Vélez Claro Pero es que la Torremolinos Ayer por la noche Fue un escándalo internacional Porque por lo visto Todas salieron por la nogalera Acostaron todas las 5 de la mañana Y yo esta mañana Llamando a todas Que ya las había preavisado No te preocupes Ahí estaré Ahí estaré Pero ve En última conexión 6 y 2 de la mañana Y dice Esta no va a estar Pero está Martín Moniche Que es un amigo Y un compañero Para que deslo Estaba a punto Y me te quiero Coño Estaba a punto De ponerme una peluca Y decir Así está bien Bueno tu Misa eclástica Ya dice mucho De ti Crece la facturación Del turismo LGTB En Torremolinos El 30% Que son buenas noticias Todo Hombre Es que Torremolinos Se pasa de puta madre Que tú no te puedes imaginar Ya te lo digo Es que la gente Se siente como en casa Pero es que también No solo del colectivo Gente gay friendly Heteros Que vienen Y dicen Es que como me lo pasa aquí Viste como me da la gana No hay postureo Porque tú vamos ahora A otro sitio A otro destino Tengo que ir arreglado Tengo que ir No En Torremolinos Va relajado Hombre Limpio A ver Va a parecer eso Solo más No Limpito Pero es verdad Que nadie mira a nadie Si tú mañana Te quieres poner dos colas Y unos tacones Y una farda Nadie te mira Si tú mañana Quieres ponerte arregladísima Y en el supermercado Arregladísima Tampoco te mira a nadie O sea que tienes Ese punto de no juzgar Y luego Una diversión que te caga Luego los hoteles Cada vez mejores Porque bueno Ahí tenemos ritual Pero también hay muchos hoteles Bastante potentes Los chiringuitos Eden Eden por ejemplo Que es un pedazo de chiringuito Que tiene las hamacas Reservadas Ya para el año que viene O sea tú te metes El 10 de agosto 2024 Quiero un par de hamacas En el chiringuito Eden Y ya no hay Estamos dando demasiada publicidad No Pero Eden es verdad Que si nos patrocina el Oli Ah nos patrocina el Oli El Oli Bienvenido sea Bueno que nos tenemos que ir Mira mi nombre 30 aquí contigo Venga 30 aquí contigo Nos vamos a la paz Mira Allí Soy Málaga Soy Málaga El mejor programa Porque soy Málaga Soy Málaga Es el nombre del programa Pero tú te imaginas Alguien que se llame Málaga de verdad Que pueda decir Soy Málaga Por ejemplo Málaga Rodríguez Hola Málaga Rodríguez No sé que ha pedido tendrás Pero la hemos encontrado ¿Ah sí? Vamos a conocer a Málaga Olé No sé cómo Málaga Y no me refiero ni al nombre De nuestra ciudad Ni siquiera Fíjense lo que les voy a decir Al nombre de nuestro programa Me refiero al nombre De una pequeña De casi dos añitos Que hoy vamos a tener El placer De conocer Bueno no puedo evitar Comenzar este reportaje Preguntando ¿Por qué se llama Málaga La pequeña? Bueno pues Nos ha sorprendido A todo el mundo En la familia Porque nosotros pensábamos Que iba a ser un niño Cuando a mí me dijeron En la ecografía Que parecía una niña Le dije Pero vamos a ver Es que no tenemos pensado Ningún nombre Si es una niña Cómo le vamos a poner Empezamos a decir Pues nombres así Un poco al azar Empezamos a decir Roma Un poco de todo ¿No? Y de repente dijimos Los dos Málaga Y nos quedamos los dos mirando Y dijimos Málaga ¿Por qué no? ¿Habrá alguien que se llame Málaga? Y dijimos Pues Málaga Y bueno El papi es malagueño Y malaguista Cien por cien ¿Vale? Yo soy de Cali Yo no soy ni de Málaga Pero la verdad Es que yo me vine aquí Con dieciocho años a estudiar Yo soy siempre tan feliz En Málaga Que yo dije Qué mejor nombre que Málaga Y darle vida A una ciudad Que a mí me ha dado la vida también Porque yo fui Venirme aquí Y yo siempre he sido muy feliz Yo pues le doy El nombre de la ciudad A la niña Y el papi ha dicho Que es malaguista Entonces ¿No? Por los cuatro costados Con el carnet Desde el 98 Y ahí vamos Poco a poco Es que ella es muy nerviosa Es un terremoto Y ella siempre quiere estar en el parque Quiere estar jugando Nosotros venimos mucho aquí A este parque Ella corre La conoce todo el mundo Todo el mundo Ahí viene Málaga Ahí viene Málaga Es conocida ya Y vas de conocida también En el programa de Soy Málaga Porque tiene el mismo nombre Málaga Te has trabado Y tener esta posibilidad De estar trabajando En tu propia empresa Y demás Es ver a la niña Que va haciendo No sé, grande por minuto Es una barbaridad Muchas veces La veo sentada en el sofá Y digo ¿Cuándo has crecido tú? Es que dos años Y es gigantesca Son las dos pasiones Yo soy malaguita Por los cuatro costados Y encima Tengo a mi niña Que se llama Málaga Y dice tú Pues venga Al doble No, ella es todo La casa es suya entera Tiene las paredes pintadas Como un Málaga Se cree Picasso Me tiene todas las paredes pintadas Y la verdad que Es una van No paraquita No paraquita La verdad Todavía no ha ido Todavía no ha ido Ni al Alessandro de Rosalato Todavía no ha ido Ni al Martín Carpeta Tampoco ha ido Porque está muy apega A la madre Y la madre no quiere ir Y demás Y nunca Todavía no ha ido Pero tiene que ver Un partido del Málaga Hombre A ver si Cuando estemos en segunda Cuando subamos de categoría Tiene todo Todo el merchandicio Lo tiene del Málaga Tiene el Osito Que no se despega con él Curro Exactamente La bufanda Tiene los chupetes Tiene el Chiqui también Y la verdad que La verdad que sí Solo le falta Cantar los goles O sea, es un poquillo más grande Y cantar los goles Tenemos un gato De color negro Y lo llamamos Kameni Como era el portero del Málaga Que en ese tiempo Gaba Lo llamamos Kameni Y después tenemos Un gato blanco Que tiene dos manchas negras Y era kinder Por el kinder de la Isma Si es que no nos falta Un detalle Empezamos con los gatos Y al final Culminamos con Málaga Cuando tuve a la niña Me preguntaron ¿Cómo le vas a poner? Y dije Pues se va a llamar Málaga Y me dijeron ¿En serio se va a llamar Málaga? Pues nunca había ninguna niña Que se llame Málaga Pero la semana pasada Nació una niña Y le pusieron Andalucía Y un día Estábamos con un chico Que era súper malaguista Y cuando le dije Que se llamaba Málaga Dice ¿Pero cómo se me ha ocurrido a mí? Si tengo una niña Le pongo Málaga Y no conocéis a nadie, ¿no? No, la verdad es que no Cuando estuvimos en el registro Que nos devolvieron el impreso Y nos dijeron Perdona O que había equivocado Había puesto Málaga En todas las casillas Y dijimos No, es que el nombre es Málaga Y nos dijeron Que no había nadie Que no había nadie Que se llamaba Málaga Hasta el momento Y hoy cerramos este reportaje Así Porque hoy Más que nunca Soy Málaga Pues qué bonita historia Qué bonita historia La que nos trae hoy Paula da Silva Ya sabes que estaba buscando ahí Siempre en la calle cositas Y hemos encontrado Pues eso Una niña que se llama Málaga Y que ella puede llegar a los sitios Y cuando le pregunte ¿Tú quién eres? Dice Soy Málaga Como este programa Soy Málaga Por cierto Las niñas que se refieren de Andalucía También las conozco yo Las tengo todos Mariano, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué pasa, Toni? Oye Encantado de estar aquí un lunes más Y sorprendido con que Hay una chica que se No, no, hombre Eso lo tenía seguro Pero con una chica que se llame Málaga Oye, es verdad que Que no había a mí surgido En ningún momento Pues, bueno Tú vas a ser papi dentro de poco Sí, pero de un varón Pero bueno, aún así Oye, que es curioso Porque también es llevar Por bandera a la ciudad, ¿no? Ya has escuchado a esta chica Que ella, pues Aunque es gaditana El padre es súper malaguista Ya lo has visto Que seguramente sepa quién es Manuel, ¿no? ¿Seguro? Bueno Posiblemente paséis mucho más tiempo Con Mariano Nogales Y con Félix Godoy Que con mucha gente de su familia Y que se llama Málaga Y que podría ser también perfectamente Un personaje de la casa de papel Perfectamente Pero no se da el caso Y tú no te habías planteado nunca Nunca, no, no, no Y mira que tenía constancia De que hay chicos A los que se les ha puesto Chicos o chicas A los que se les ha puesto Nombre de ciudades O de estaciones No sé La verdad que es curioso, ¿eh? Es curioso Y que además El problema es que le viene Como anillo al dedo Hombre, cuando nos enteramos De la historia Digo esto Tiene un reportajazo, ¿eh, amigo? Sí, señor Deportes Ha ganado otra vez Málaga Hablando de reportajazo El que tiene un reportajazo El Málaga, sí, señor El Málaga Quinta seguida Eso no pasaba desde tiempo de... Pues mira, no pasaba Desde la primera temporada Que descendimos Del descenso de primera Segunda división Y fueron las últimas Cinco jornadas Con Víctor Sánchez Del Amo En las que el Málaga Conseguió esos cinco triunfos Que al final Le permitió acceder al playoff Solo que hay que recordar Que el Deportivo de la Coruña Y las manos Bland y Blu De Munir Evitaron algo más Bueno, pero lo consiguió Al final con Muñiz En el banquillo Sí No, no Con Víctor Bueno El ascenso anterior Pero en ese caso Ya se quedó ahí Y ya luego No hemos tenido La opción de volver Al playoff Pero ojo Que este año Vamos a ver Porque ayer Independientemente del resultado El 1-0 Al San Fernando Yo me quedo Con las 21.622 personas Que se metieron en martirico Es que te iba a hablar de eso O sea El paralelismo Porque en el año 2008 La temporada 2008 Que el Málaga asciende Sí, señor Esa temporada Veníamos de hacer Una temporada De salvarnos casi en extremis En la segunda división En segunda división Y lejos de caer en abonados Lo que hizo Es que creció mucho Sí, creció mucho en abonados Que ahí entro yo también Sí, todos recordamos Esa mítica camiseta ¿No? Somos 20.000 Estamos muy cerca Y bueno puede ser Es que yo ya estoy viendo aquí Talismane O estoy viendo Tú sabes que soy muy amigo De Si este año pasó esto Este año puede pasar Talismane como Ese número de abonados Y talismane como Los brazaletes De José Luis Puche También Precioso Este en esta ocasión Era En homenaje también A Tajate Y a Pepe Domingo Castaño Pepe Domingo Castaño Ahora vamos a ver Los brazaletes Y a Tajate Que la vamos a meter Dentro de la lista De los Ahí está Tajate Que vamos a meterlo Dentro de la lista De los municipios Talismane Para armar A Club de Fútbol Y ahí tenemos Mira La de Pepe Domingo Castaño Es precioso Un guiño A tiempo de juego También Y por supuesto Toda la historia Que ha hecho Pepe Domingo Hombre que te voy a decir Yo Mi generación Yo he crecido Escuchando En una u otra emisora Allá por donde estuvieran Ese espectáculo Que suponía En la onda Pepe Domingo Castaño Y otra forma Totalmente de comprender De vivir el deporte Y me parece muy acertado El homenaje Que ha hecho El Málaga Club de Fútbol Me parece Muy acertado Con José Luis Puche Que bueno Lo estaba partiendo antes Pero desde que estuvo El lunes pasado aquí Ya es que he estado Fue el estreno Fue el estreno El vino a estrenar esto El vino Fue el padrino Nos traemos a cualquiera El padrino No, no Solo que en este caso sí Pero Hoy ha estado Amparo Ha estado Martín Bonichita Estás tú Y tenemos un reportaje De una niña que se llama Málaga Y a Luis Hachamizo Por favor Por eso Que el punto más bajo Ha llegado ahora Pero bueno Oye Lo sentimos Pero hay que hablar de deporte Hay que hablar También del Unicaja Del Antequera El Málaga que eso Que está jugando en Cía Está jugando bien Mariano Sí Que es lo importante Y que está siendo efectivo Que marca goles Sí Y celebramos Tanto Salimos de la Rosaleda Con una sonrisa Que llevábamos un año Unos años Sin hacerlo como tal Y por ejemplo Ahora que en unos minutos Que no se vaya muy lejos Sí, sí Que ahora viene Aria Malaguista Que vuelve Aria Malaguista Ahora en unos instantes Hasta el programa Tony se afronta De otra forma Detrás de las cámaras No nos ven Pero tenemos Sonrisas Que no se nos quitan Feli ya viene sonriendo Muchas veces Exacto Él es comparsista Y murguista Venía más comparsista Exacto Y no Haciendo referencia A la derrota En este caso Es todo felicidad Cuando Rápido Cuando juega El próximo partido En Málaga Pues el Málaga Juega el próximo Fin de semana En Huelva Contra el Recreativo El domingo A las 8 de la tarde Donde irán Mil malaguistas Y ahora hablamos Del Unicaja Que ha metido El patón otra vez Contra Valencia Vázquez Bueno un equipo de Euroliga ¿Qué ha pasado Mariano? La toma de decisión En el último cuarto Y por supuesto Lo lastrado que está El equipo En el juego interior La baja de Kravic Que eso sí Hay que decir Que regresó Para este partido Que tuvo minutos Pero que aún así Hace que tenga Que hacer encaje De bolillos Y vos Navarro Y que a la hora De estirar el roster De estirar la rotación Se nota Se queda corto Claro Sobre todo cuando juegas Ante un equipo Como Valencia Vázquez Que ese equipo Como tú bien has dicho De Euroliga Con Oje Leye Con Englis Con Cassius Robertson Es un equipazo Que no le ha ido saliendo Bien las cosas Como un Brule El año pasado Pero que mucho ojo Porque demostraron Demasiada madurez En el Carpena En cambio El Unicaja Lo que te digo Le está costando Arrancar Por esa Esa carencia Que tiene ahora mismo En la pintura Bueno aún así Kendrick Perry MVP Lo intentó Lo intentó Sobre todo Empezó con un 5 de 5 En triples Pero también participó En esa toma De decisiones Nefastas Dentro del último cuarto Pero él fue el encargado De apretar el marcador Hubo un momento En el que Lo rompe Ogeleye Con el 57 66 65 Y Kendrick Perry Ha notado dos triples consecutivos Dos acciones consecutivas Que nos ponen En el 63 65 A dos puntitos Con todavía mucho margen Pero El acierto Del Valencia Basquet Hizo inviable La segunda victoria En la Liga Endesa Y en contraposición A lo que ocurrió El curso pasado Ahora mismo Tenemos una dinámica Negativa En Liga Con una victoria Dos derrotas El año pasado No estuvimos así En ningún momento Estamos arrancando Paciencia por favor Que son los mismos Que nadie se lleve Las manos a la cabeza Nos marchamos ya Próxima oportunidad Para el Unicaja Para resarcirse Será el miércoles Sí, será este miércoles Este fin de semana Y como este miércoles Y también como decimos El Málaga Contra el Recre Pero también por ejemplo No nos olvidemos La Antequera Que va como un tiro Que va como un tiro Que ya se ha colocado En la mitad de la tabla Bueno Que nos vamos Mariano Que ahora viene A área malaguista Que ya te quedas tú aquí Unos minutitos Que no se vayan lejos Y nosotros nos vamos Hasta mañana Si Dios quiere Nos mudamos Para que nos veas mejor Hacemos lo posible Por llevarte la mejor calidad Y como pensamos en ti Nos pasamos al Canal 28 Resintoniza tu televisión Para no perderte La BCL El fútbol Y tus programas favoritos Con la mejor calidad 101 Televisión Nos movemos Para mejorar ECL y 2 3 5 0 y 3 y 3 Para darüber Y Les ricas Gracias.